¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia. Donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Continuando con el módulo de urbanidad y buenos modales, en este capítulo vamos a tratar el asunto del saludo. Saludarse es una cuestión muy cotidiana y parecería que no tiene reglas, pero sí tiene reglas aunque no estén escritas. Y le voy a explicar cuáles y le voy a explicar por qué. El saludo lleva siempre implícitas tres cosas. Primero, el respeto que debe siempre prevalecer. Segundo, el afán por comunicarnos con otras personas. Y tercero, el arte de generar buenas relaciones. El saludo con la mano es lo habitual, pero estas reglas no escritas del saludo con la mano debe usted tomarlas muy en cuenta. No se puede saludar de mano con la palma hacia arriba ni con la palma hacia abajo. El saludo es así, de frente. Es un solo saludo. Se estrecha la mano con firmeza y se retira. No puede durar mucho tiempo ni se puede agitar la mano del otro. Es nada más extender la mano y hacer esto. Y eso es todo lo que se requiere para saludar de mano. No haga otro tipo de saludos. No se quede con la mano ni mueva la mano ni la de usted ni la de la otra persona. Al saludar, siempre mire a los ojos y sonría. Eso va a ser su carta de presentación y esa va a ser la imagen que va a introyectar la persona a quien usted está saludando. No se olvide de ello porque eso es muy importante. Mirar a los ojos y sonreír. Si usted se encuentra con alguien en la calle, el saludo debe ser mucho más breve. Y desde luego, no debe usted detenerse en medio del tránsito de la gente en las banquetas. Debe usted permitir el tránsito libre y hacerlo lo más pronto posible para no estorbar a nadie. Y si usted viene acompañado por alguien, está usted obligado a presentarlo con la persona con la que está usted saludando. Y si trae usted lentes oscuros, por favor, quíteselos. No debiese saludar con los lentes puestos. Sea tan amable para que la persona pueda mirarle a usted a los ojos y viceversa. Hoy por hoy, la gente se saluda siempre de beso. Tenga cuidado. El beso social es solamente entre conocidos o entre amigos. A una persona desconocida difícilmente se le puede ofrecer un beso o se le puede besar. Especialmente si es una chica. La chica es la que define y determina si se le puede saludar de beso o no. Ahora, si la chica le saluda a usted espontáneamente con un beso, no lo va a usted rechazar, desde luego. Pero los besos son cuidadosos. Y, atención, no se debe besar a los jefes y mucho menos, si es usted hombre, a las jefas. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos en la próxima.